Nació un hijo Y él necesita hacer Pidion Aven Pidion Aven Es qué día es Pidion Aven 31 Es el día de Pidion Aven Entonces necesita Contar el día de Nació Terminar 30 El día siguiente es el día de Pidion Aven Después 30 días completos ¿Qué salió? Salió Shabbat El día siguiente es el día de Pidion Aven En Shabbat Es el día de Pidion Aven Es el día de Pidion Aven Él tomó la Cohen Darlo la 5 monedas Es más o menos 100 gramos Darlo al Cohen Y decirlo Y usted va a querer Es el 5 monedas en Shabbat Y el día de Pidion Aven Es el día de Pidion Aven pero automáticos, no te adquirir dinero y resucitará la piliona y no se vea la hoja no no está prohibido de hacer no es esta forma no hace nada en sábado todo esto está automático la hoja no puede hacerlo en sábado resucitará es como quinyán igual como quinyán entonces no se vea no me no se vea no se vea no puede hacer una forma no se vea el no se nada en la sénada También, cuando sea así, está prohibido. ¿Qué necesitas hacer esta persona? ¿Cómo? Mocer el Shabbat. ¿Mocer el Shabbat o domingo hace epilio novia? Pero usted hace un día.